Música 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 Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que paredes de tu camino sea un estúpido que se lo use en tu cuerpo y cuando pidas perdón siempre te inone que te ofendan que te humilden día a día muchas noches hasta que llores que estés triste y que no te den consuelo que te arrastres el sueño para que regreses para que regreses para que te quedes conmigo que no te cuentes que te pueda amar por eso lo digo para que regreses para que te quedes conmigo ojalá que nadie ojalá que nadie se ve como yo para que regreses a los minutos a los detrás y cuando pidas perdón siempre te ignores Que te ofendan, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo, para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Y como quieres que te quiera Pues arrastre a toda la gente que arrastró un friazo A ver, acá No te has sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven, peria, no saben de dónde vengo Cuando he batallado, en el lo que quiero A ver, acá te vas, pero yo he sido interna Tengo movimientos para la gente que vende Tener un billete, que le estamos de creer Siempre hago a gente adivinada Como yo viviente, yo también quería No me queda nada de otra Que meterme en fuego, fue por mi familia Para que regreses, para que regreses Luego sin pensar, te voy a ser un instintivo Y en una mesa privada Con algo que tienes, siempre un pienso amigo Para que regreses, para que regreses Para que regreses, para que regreses Como el chodo caminando para adelante Ahora sí vamos para arriba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.